Muy buenos días. Continuamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45, en este día jueves 21 de diciembre. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Una primera cosa que vemos, que se los he dicho en muchas oportunidades también, es que cuando el Señor nos toca no podemos quedarnos quietos. Hay un salmo que dice, tengo que gritar, tengo que anunciar, hay de mí si no lo hago. Porque es como cuando uno conoce un dato bueno de alguna pastelería o alguna tienda que está en liquidación, uno lo comparte, uno lo comenta. ¿Con cuánta mayor razón si hemos sido tocados por el Espíritu Santo, si hemos tenido una experiencia profunda del amor de Dios? ¿Cómo no comentarlo? ¿Cómo no salir corriendo a anunciarlo? Y en el caso de María, no solamente parte para comprobar si era verdad que Isabel estaba encinta, porque yo estoy absolutamente seguro que ella creyó lo que el ángel le decía, pero como cuando nos mueve el Espíritu Santo, nos mueve también el amor, con seguridad María habrá pensado, Isabel, que ya es mayor, está en embarazo de seis meses, seguramente necesitará ayuda, y partió. Hay una distancia, hoy cuando uno recorre Israel, claro, las distancias son muy cortas porque uno anda en auto y todo, pero hay una distancia grande entre la casa de María y en Karim donde estaba Isabel. Y sin embargo, eso no la preocupa, lo que le preocupa es que su prima está encinta de seis meses, y la Escritura dice que se quedó hasta que Isabel dio a luz, no lo dice abiertamente, pero cuando volvió, José vio que venía con algo dentro, y por eso es que decide repudiarla en secreto. Es decir, es tan profundo el amor que no le importa lo que pueda pensar José o lo que pueda decir la gente, ella estuvo hasta que su prima dio a luz. Y lo otro es la promesa que había hecho el ángel a Zacarías en el santuario, que Isabel iba a concebir un hijo que estaría lleno de Espíritu Santo, tocado desde el comienzo, y por eso es que logra reconocer que en María, en el seno de María, había una criatura que era su Salvador. Y por eso salta de gozo en el vientre de su madre, e Isabel queda también ella, a su vez llena del Espíritu Santo, que proclama esto, ¿y cómo aquí que la madre del Señor viene a mí? Es decir, ya está dando testimonio, sin que nadie le dijera, sin que María alcanzara a hablar, ya sabía que María era la madre del Mesías que nos salvaría. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, si nos abrimos a su acción, también quedamos llenos de Espíritu Santo, y ese Espíritu se contagia. Y la gente como que intuye en ti algo diferente. Y muchas veces, con solo pasar por en medio, vas generando lo que dirían los orientales, buenas vibras. En esta Navidad, que el Espíritu Santo haga nacer a este niño en ti, y que lo mantenga creciendo para que podamos ser un pueblo de gracia, un pueblo que da las gracias a la gente que los rodea, las gracias del Espíritu Santo. Este mundo lo cambiamos nosotros. No lo cambian las leyes, las constituciones, los gobiernos, ni los potentados. Se querrán adueñar del mundo, pero si hay cristianos adultos en la fe, siempre triunfará el Señor. Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es como se escuchó, por primera vez, Noche de Paz. Noche de Paz.